Iniciamos informándole que hoy desde los juzgados de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción se desplegaron múltiples acciones legales, entre ellas el inicio del juicio oral y público para la ex ministra de finanzas Rocío Tábora y también la solicitud de presentación voluntaria del ex alcalde capitalino y aspirante a la presidencia Narrias Fura y otros casos más. Gabriela Plata nos tiene toda la información. Así es, muchas gracias compañeros, un placer saludarle a esta hora del día. En este momento nos ubicamos desde los juzgados de criminalidad organizada y corrupción y es que se están desarrollando múltiples acciones entre ellas y es que ya se ha dictado un auto justamente pues para elevar a juicio oral y público a la ex ministra de finanzas Rocío Tábora. Bueno, efectivamente ya una vez culminada la audiencia preliminar ya se pronunció el juez al respecto y ha decidido aperturar a juicio oral y público el expediente donde se acusa a Rocío Tábora a Carlos Luis Guevara y Daniel Ardón. A ellos se les supone responsables de cómplices necesarios para el delito de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Esto en relación a la compra de los hospitales móviles, los cuales no pudieron ser utilizados durante la pandemia del COVID-19 ya que no estaban aptos para ello, para ser utilizados, causándose un perjuicio al Estado de más de 47 millones de dólares. Respecto a ese mismo, ¿aún no hay una fecha estipulada para poder dar el conocimiento del mismo? Bueno, recordemos de que eso ya es agenda para el Tribunal de Sentencia. Aquí pues es el juzgado de letras, verdad, con competencia nacional. Ya pues el Tribunal de Sentencia tiene sus propias agendas y es ahí a donde ellos van a decidir para qué fecha van a iniciar este juicio oral y público. En otros temas también se había anunciado por parte de la defensa del excedil de la capital, Narrafura, donde ellos pretendían implementar pues este recurso de presentación voluntaria hasta el momento que se ha socializado en el mismo. Bueno, efectivamente ya presentaron un escrito haciendo la solicitud de presentación voluntaria. El juez aún no ha resuelto. Estamos a la espera de que ya se tenga una hora y la fecha de la audiencia de declaración de imputado. Y para finalizar, Bárbara, también se había anunciado una presentación voluntaria por parte de Jessica Canaguati justamente en este tema de los ventiladores mecánicos durante el COVID-19, durante la pandemia. Bueno, sí, efectivamente estaba agendada esta audiencia de declaración de imputado para este día, pero su defensa había solicitado anteriormente, desde los inicios de semana, la reprogramación de la misma. Por eso no se realizó este día y el juez va, de acuerdo a su agenda, va a programar nuevamente pues la audiencia de declaración de imputado para esta ciudadana. Bueno, muchas gracias. Ya lo escuchamos, compañeros. Le testimonio por parte de Bárbara Castillo, quien es portavoz de los juzgados, donde nos brinda detalles acerca de estas múltiples acciones que se están sucediendo.